¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y bueno, hay que hablar de este tema, me parece muy interesante y poner algunas cosas en su sitio porque claramente Guadalajara siempre ha sido una ciudad muy representativa en México y lo va a seguir siendo, si se puede decir que para siempre. Allí nace gran parte de lo que es la mexicanidad, si se le puede decir así, toda esta gran cultura que es México también tiene parte en esta grandiosa ciudad y tal vez toca decir que México tiene una de las ciudades más completas actualmente en América Latina y que por algunas cuestiones de, pues por mirar las cosas por encimita no nos hemos fijado. La ciudad de Guadalajara puede ser fácilmente la ciudad más lujosa que tiene México, en términos generales una de las ciudades más modernas que tiene México y la ciudad más completa, tal vez es una de las urbes que menos necesita atención porque ya la logró, ya es una ciudad de muy alta competitividad internacional y es una ciudad muy conocida. Así que quiero saber sus opiniones mis amigos en la caja de comentarios, porque para ustedes Guadalajara puede ser la ciudad más desarrollada, más moderna, más completa que tiene México. Que estén muy bien y hasta la próxima.